Oye, ¿y cómo te llamas? Hugo Fosso Salazar Ábalos ¿Cómo? Hugo Fosso Salazar Ábalos Hugo Hugo ¿Qué? Alfonso ¿Alfonso qué? Salazar Hugo Alfonso Salazar Ábalos ¿Y cuántos años tienes, Hugo? Tres Tres Oye, Hugo, ¿y qué traes en la cabeza, Hugo? Gracias Una araña ¿Una araña? ¿Y pica? No, no pica Ok, es una araña amistosa ¿Ya viste los globos de murciélago? ¿Dónde están? Son de vampiros ¡Ah, son de vampiros! ¡Órale, ¿y no te dan miedo? ¡No! ¿No te dan miedo? ¿Nada, nada? Ni ver no Míralo, ni ver no Es el que se convierte en un verraña ¿Ya la viste? Oye, ¿y estás en la escuela? ¡No! ¿No estás en la escuela? ¿Quieres ir a la escuela? ¡No! ¿O no quieres ir a la escuela? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Órale! ¿Y qué andas haciendo aquí en la calle 9? Es que no quería ver a Catrinas Ah, ¿y estás con tu mamá? No quería ver Catrinas ¿No quieres ver Catrinas? ¿Por qué? ¿Te dan miedo? ¡No! ¡Vamos a ver una! Ahí mira Hay una calle 9 en la mera esquina Está un señor que tiene una Catrina así grandota Y te puedes tomar una fotografía Pero no se mueves como una estatua De papel maché ¿Quieres ir a verla? ¡No! ¿Te da miedo? ¿Por qué? Si tú eres hombre o te aporto te da miedo Sí ¿Te da miedo? ¡No! ¿Me entras? No ¿Por qué no te da miedo los murciélagos esos? El vampiro Es que no le da miedo ¡No! No es cierto No es cierto Esos son globos Dile, es que son globos Son globos Ok, Hugo ¿Y con quién andas Hugo? ¿Cómo se llama su mamá? Arely Arely ¡Órale, Hugo! Oye, Hugo Y dime una cosa ¿Te portas bien en tu casa o eres travieso? Bien ¿No eres travieso? No ¿No haces travisuras? No Oye, y confíanos aquí a la cámara ¿Te pellizca tu mamá? ¿Por qué? ¿Por qué te pellizca tu mamá? ¿Porque te portas mal? Sí Ay, porque te andas moji y moji Y no te puedes mojar ¿Y te grita tu mamá? También te gritan ¿Por qué te gritan? Mira, mira ¿Qué? ¿Qué? Vino la lluvia Y te la llevo A la libertad Te seco la lluvia Escucha la lluvia Te confiesa Vino la lluvia Y te la llevo A la lluvia Oye, ya me voy, Hugo Mucho gusto en haberte conocido Dile, va Igualmente ¿De qué colonia eres? De la Laura Villar ¿De la Laura Villar? ¿Y se van a andar paseando? ¿O no quieren ver a las Catrinas? Ok Ahorita nos vemos, eh Espérale pues Adiós Bye Bye Revista Vertical Periodismo que va a fondo Tiene la espera Tiene la espera Questa ¿La Yep Trasp En White